Una vez más, estoy con Fawel Solano y por primera vez con el flaco Pedrito Rueda, de Fundación Magdalena. Hermano de Carlos Rueda, en representación de esta gran dinastía. Y Fawel, que ustedes lo conocen, hizo famoso el pase del termoquín. ¿Cómo es el pase del termoquín, muchachos? No pasa de nada. Fawel, ya que el hombre no dio pa' prensa. Bueno, a ver, hablemos de la canción Que Te Vaya Bien. De pronto alguien le dijo, al igual que todos, Fawel, que te vaya bien. Y esto ha empujado, lo ha animado, al igual que a Pedro, para entrar de una a hacer el nuevo álbum de Fawel Solano. Claro, Yucho, la canción Que Te Vaya Bien, de nuestro amigo Praia Enfragoso, pues gracias a Dios ha caído muy bien. Está sonando muy bien en los medios de comunicación. Y bueno, agradecidos con Dios, porque ha sido como el impulso para atrancar con nuestra nueva producción musical. Compositores. Viene, viene mi hermano, viene Eyo Zabaleta, Iván Calderón, Alejandro Sarmiento, Cachurra. Oh, bien, está la cosa picando. ¿Qué pretenden ustedes, muchachos, con este álbum? Porque es que estamos viviendo una situación aún a nivel mundial, aunque gracias a Dios las cosas han bajado, se están reactivando las presentaciones. Entonces, ¿ustedes a futuro piensan lanzar el disco o de inmediato van a tomarse un tiempo para estudiar bien el mercado? Bueno, esa es la idea, Yucho, estudiar bien el mercado, analizar cómo se mueve la industria y pues con el favor de Dios lanzar todo el compacto. ¿Van en disqueras o van independientes? Independientes, independientes. Independientes. Fábol, es un paso interesante y un reto, porque esto de la disquera tampoco es que estén dando mucho, pero ahí que ustedes le peguen, como decimos nosotros, metan un paro, entonces aparecen las disqueras que quieren ir con porcentaje, en presentaciones, sonadas, pero en las plataformas digitales sí con todas, ¿qué es lo actual? Con todas, con todas. Es más, desde ya estamos trabajando con las plataformas digitales. ¿Están pensando o considerando lanzar una canción más o el álbum completo? No, ya, en realidad ya nos vamos con el álbum completo, Dios mediante, porque acabamos de lanzar un anticipo, ya el 18 de junio, y bueno, que ha caído muy bien, ahora nos vamos con todas, con la producción completa. ¿Presentaciones? También ya estamos cuadrando todas las giras de presentaciones. No, pero has venido al cuento, has venido al cuento. Sí, claro, gracias a Dios hemos venido cumpliendo compromisos, sobre todo fiestas privadas, se aproxima el Festival del Retorno, aunque va a ser de manera virtual, pero vamos a estar ahí, Dios mediante. Oiga, Fawel, retoma usted el mercado de La Guajira. ¿Cómo ha caído usted, Carlos? Porque esta ya apareció aquí, porque al lado de Fawel, se lo en éxito, vinieron al cuento primero, pero usted, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo lo ha tomado la gente de La Guajira? Hombre, La Guajira me ha cogido muy bien. O sea, la gente es muy amable, la gente es... Yo también soy costeño, yo soy... Sí, claro. Y es muy caluroso el ambiente. Y bueno, yo venía actuando antes con Gargamara y siempre me movía por allá. Y gracias a Dios, pues la gente me ha cogido muy bien. Con Fawel, mejor dicho, Fawel lo quiere mucho y ese cariño que le tienen a Fawel me lo han transmitido a mí también de una manera muy bonita. Y pues ahí vamos. ¡Majimolina volvió al grupo, Fawel! Oye, nunca se ha ido. No, porque estaba correteado. Estaba correteado. Bueno, el termotilla es una realidad. Sí, sí. Pero sorprendanme con algo nuevo, algo sabroso así que tienen ustedes para el alma. Algo bien, bien, bien. Oye, yo estoy... Te cuento, Yuyo, que estoy impresionado con el talento de Pedro, con los arreglos. Y este se viene... Oye, a mí que está flaco toca más. A mí que está flaco viene con unos arreglos impresionantes. Algo sabroso, algo sabroso. ¡Vamos, flaco! Se viene de un buen. ¡Eso! Ya, ya. Oiga, no, y es que me quiere... Hay que cuidar los pases. Yo siempre le digo el carro cuando el carro monta. Oiga, registre, grávelo. Sí, sí. Porque ya cordonero que son unas pirañas. Es un buen, mejan pases de una. Hacemos en el impositores también. Hermano, nos vemos en la próxima, por el favor de Dios, ya en el lanzamiento. ¿Han pensado ya en el título del álbum? Todavía, estamos por escoger. No te preocupes que vas a tener la primicia, Chucho. Y si no me dan yo la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Dios bendito! ¡Volví! Ay, que no nos entendemos, que esto se está muriendo. Que andas confundida y no sabes qué estás sintiendo. Sé que es un pretexto, porque quieres irte y te comento. Estoy de acuerdo, porque yo también siento lo mismo hace algún tiempo. Si te vas que te vaya bien, yo no voy a rogarte amor. Con ti falta me vas a hacer, que se acaba esta relación. Si pensaste que ibas a sufrir, ese truco no funcionó. Por ti no me voy a morir. Ya después me busco otro amor. Ay, quédate con tu vida. Que por mí no hay problema.